¿Qué es el 5STARS? 5STARS nace con un propósito que al final es la formación específica relacionada con el sector del fitness. A raíz de ahí nosotros tenemos una ilusión, que la ilusión sobre todo está en hacer esa aportación a la sociedad dando un servicio que la verdad que tiene mucho corazón por el hecho de que todas las personas que estamos dentro de 5STARS nos consideramos como si fuésemos una pequeña familia. Entonces es un proyecto muy pasional por el hecho de que a lo largo de todos estos años conforme hemos ido creciendo sobre todo en el sentido de que nuestros alumnos cada vez estén más satisfechos. Y todo esto sobre todo, de cara a las formaciones que nosotros realizamos en el sector del fitness o incluso cosas muy específicas de nutrición, nuestro objetivo es que tanto sea una formación complementaria para licenciado en educación física o como para FP e incluso gente que por ejemplo tiene la ilusión de entrar dentro del sector de la actividad física, del fitness y lo que quiere es acreditar sus competencias, hacer una formación que luego pueda acreditar las competencias con el objetivo de obtener un certificado de profesionalidad. Y así pues lo hemos hecho durante muchísimos años, nos ha ido bastante bien y como digo pues prácticamente más de 13 años sin ningún tipo de incidencia y como digo con mucha ilusión. Pues sinceramente al principio de este año una empresa de reciente creación, Fish Generation, aunque anteriormente estuvo haciendo lo mismo con otra marca, creo que comparten actualmente sociedades y bueno lo que sí es que como marca Fish Generation pues creo que lleva desde el principio del 2023 nosotros empezamos a ver ciertas cosas que al principio parecían ligeramente preocupantes por el hecho de que nosotros no solamente somos los afectados sino que hay muchas empresas que esta misma empresa, Fish Generation, lo que hace es desprestigiar a la competencia con el objetivo de ellos posicionarse. En nuestro caso creo que ha sido mucho más fuerte porque es verdad que nosotros 2022-2023 bueno pues hemos progresado mucho, nos ha ido bastante bien y pues entiendo yo que seríamos sus rivales a batir. Detrás de Fish Generation se presenta como CEO responsable de Fish Generation un tal Marcos Gutiérrez o como se apoda en YouTube Marcos Conquer y realmente el objetivo contra nosotros no lo sé porque no lo conozco ni lo he visto en mi vida y bueno pues como digo al ver la estrategia no solamente con nosotros sino con muchas más entidades pues entiendo yo que su objetivo es meramente como es posicionar su marca. Lo grave de todo empezó aunque él empezó a meter artículos en contra nuestra sobre todo relacionado con si los tres peores cursos o si tal, lo grave de todo fue cuando él hizo un vídeo contra nosotros en el cual supuestamente nos denunciaba porque nosotros estábamos haciendo algo mal y bueno evidentemente era una estrategia comercial suya porque una supuesta denuncia que nos hacen a nosotros queda archivada de forma contundente por una Fiscalía de Málaga que refleja claramente que somos competidores dentro de un mismo sector y que nosotros no hacemos ningún tipo de venta falsa o algo relativamente falso. Esto para nosotros nos perjudica en el sentido de que nosotros vamos a defender a nuestros alumnos y yo estoy aquí precisamente por eso porque para mí lo más importante son nuestros alumnos y que nuestros alumnos siempre y esa ilusión la mantengan y evidentemente vamos a luchar tanto por nuestros alumnos como por ejemplo, verdad, que es el sector del cine entero el que está sufriendo esto y que aparte de eso yo soy licenciado en Educación Física y yo como licenciado en Educación Física también me siento desprestigiado por el hecho de que empiecen a decir pues que si la carrera te prepara para ser funcionario o muchas alusiones a la carrera en Educación Física que particularmente yo pienso, yo la he hecho y me parece un gran conocimiento al cual Five Star nunca en la vida criticaría porque somos compañeros. El principal youtuber que está ahora mismo realizando esto es Marco Gutiérrez, Marcos Conquer y bueno, la sociedad que ellos tienen que se llama Feed Generation, anteriormente se llamaba AudioFit esta sociedad AudioFit fue creada por David Marchante que era Power Explosive y él y supuestamente a finales de 2022 David Marchante salió de la sociedad y se ha quedado como socio único Marco Gutiérrez entonces bueno, pues ellos colaboran con muchos influencers y tal y bueno, en principio nuestra queja sobre todo es hacia el responsable que es Marco. Nosotros, bueno, en cuanto a las acciones judiciales que vamos a llevar a cabo, de momento hemos solicitado unas medidas cautelares para que dejen de desprestigiar nuestra marca y por el hecho, como había comentado, o sea que para nosotros lo más importante son nuestros alumnos que evidentemente ellos juegan también con eso, juegan con la ilusión de nuestros alumnos y nuestros alumnos van a seguir teniendo una calidad inmejorable con todo lo que nosotros estamos haciendo y vamos a hacer sobre nuevos proyectos, así que por un lado vamos a tener esto y otras acciones legales que vamos a llevar a cabo de forma inminente.